Bienvenidos a nuestro canal Revista Actual. Antes de pasar a nuestro video, suscríbete a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y compartir nuestro video con tus seres queridos. La muerte de Osle Magnozú, la actriz madre del famoso actor Agnagnozú, causó gran tristeza la semana pasada. El cuerpo de Osle Magnozú, que sucumbió a la enfermedad con la que había estado luchando durante mucho tiempo, fue enterrado por su hijo Agnagnozú. Agnagnozú agradeció a todos los que apoyaron a su madre con una emotiva publicación en sus cuentas de redes sociales. Osle Magnozú, que estuvo en el mundo de las revistas durante mucho tiempo, era un nombre conocido tanto por su actuación como por su personalidad. Su hijo Agnagnozú es conocido como un joven actor que llama la atención por su exitosa carrera. Si bien esta trágica pérdida llenó a sus seres queridos de una profunda tristeza, los mensajes de agradecimiento de Agnagnozú en las redes sociales brindaron a sus fans momentos emotivos. El famoso actor Agnagnozú expresó su profundo dolor tras la muerte de su madre Osle Magnozú con los emotivos mensajes que compartió en su cuenta de redes sociales. Agnozú expresó el gran vacío y la devastación interior causada por la pérdida de su madre con las siguientes palabras. Perdí mi fe. Perdí ser amado incondicionalmente. Perdí mi inocencia. Perdí mi esperanza. Perdí mi propósito. Estoy perdido. Perdí mi pelea. Perdí mi pasado. Perdí mis sueños. Perdí la emoción. Perdí mi casa. Perdí a mi héroe. Perdí mi infancia. Perdí a mi ángel. Y perdí mi primer amor verdadero. Porque te perdí. Con estas expresiones emocionales, Agnagnozú revela claramente el impacto de la gran pérdida que experimentó, y cómo su vida ahora se sentirá amarga e incompleta. Por favor mira nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia. Al enfatizar que todo lo que perdió en su vida creó un profundo vacío con la pérdida de su madre, Agnagnozú afirma que este dolor es irreversible, y que sólo está tratando de hacer frente al anhelo interminable que siente por su madre. Estos mensajes sinceros y conmovedores de Agnagnozú causaron un gran impacto en el mundo de las revistas y entre sus fans. La forma en que el famoso actor se expresa durante este difícil proceso también revela que comparte abiertamente su condición humana y busca apoyo. La comunidad de revistas seguirá atentamente las acciones personales de Agnagnozú, y seguirá con curiosidad qué camino seguirá en este difícil proceso y cómo continuará su vida. Se afirma que Agnagnozú se encerró en su casa, y no conoció a nadie después de esta triste noticia. La muerte de Oslem Agnagnozú parece haber causado un gran trauma en Agnagnozú. Se dice que el famoso actor se aisló para afrontar la pérdida de su madre, y no se comunicó con el mundo exterior. Según información de su círculo cercano, se afirma que Agnagnozú prefirió estar solo durante este periodo y experimentó una intensa transformación interna. El silencio de Agnagnozú puede deberse al hecho de que las celebridades generalmente quieren escapar de la intensa atención de los medios y de las expectativas del mundo exterior. Estas pérdidas pueden afectar profundamente a las personas, y pueden verse como un punto de inflexión importante en la vida de una persona. La necesidad de Agnagnozú de regresar a su mundo interior mientras lidia con la pérdida de su madre puede interpretarse como parte de su proceso de maduración emocional y de encontrar nuevamente el equilibrio. La inesperada muerte de la madre del famoso actor Agnagnozú causó gran tristeza y preocupación en su círculo cercano. Según las acusaciones que circulan recientemente en el mundo de las revistas, el manager de Agnagnozú intenta constantemente quedarse con él, por temor a que caiga en depresión durante este doloroso proceso. Además, según las acusaciones, Agnagnozú decidió reconsiderar su relación con su novia durante este periodo y no la quería cerca. La pérdida de la madre de Agnagnozú parece haber arrastrado al famoso actor a una profunda confusión interior. Según su círculo más cercano, Agnagnozú generalmente prefiere estar solo durante este periodo y tiende a mantenerse alejado del mundo exterior. Su manager, por otro lado, está preocupado por la salud y el estado mental de Agnagnozú durante este periodo, por lo que se preocupa de estar con él constantemente. Este paso de Agnagnozú, quien decidió revisar su relación con su amante, puede interpretarse como una forma de afrontar las dificultades emocionales y mentales que experimentó personalmente. El mundo periodístico sigue de cerca estas decisiones y el proceso de transformación interna del célebre actor durante este sensible periodo. Se espera con impaciencia qué camino seguirá Agnagnozú después de la pérdida de su madre, y qué pasos dará más adelante en su vida. Mientras el famoso actor Agnagnozú atravesaba un proceso emocional tras la muerte de su madre, las decisiones tomadas respecto a su relación impactaron como una bomba en la agenda de la revista. Si bien la relación de larga data de Agnagnozú estuvo al borde de una decisión matrimonial, las acusaciones de que ella había puesto en peligro esta relación tuvieron amplias repercusiones en el mundo de las revistas. En particular, era motivo de curiosidad cómo las decisiones tomadas por Agnagnozú en este proceso afectarían su relación y cómo reaccionaría su pareja Sandra Pestemalsillan. Supuestamente, el hecho de que Agnagnozú recibiera el apoyo de su novia Sandra Pestemalsillan durante este periodo demuestra que actuaron juntos durante este periodo difícil de su relación. Las publicaciones de Sandra en las redes sociales dejan claro que ella está con Agnagnozú y lo apoya. Esta situación despierta la curiosidad del público sobre cómo la pareja superará juntos este proceso. El mundo de la revista sigue meticulosamente el futuro de la relación de la famosa pareja, y cómo las decisiones tomadas por Agnagnozú afectarán su relación a largo plazo. Sus fans y seguidores de la revista esperan con gran interés cómo Agnagnozú supera sus dificultades emocionales durante este periodo, y cómo dará forma a sus planes futuros en sus relaciones. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.